¡Gracias! 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 Siguiente punto del orden del día, señor presidente. Toma de juramento al señor presidente de la República de Colombia, electo doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, por parte del señor presidente del Congreso de la República, ciudadano senador Roy Leonardo Barreras Montialegre, presidente del Congreso de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia, cumplir fiel y legalmente con los deberes que el cargo de presidente de la República os impone, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Seguro a Dios y prometo al pueblo, cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así puede, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que él y ellas os lo demanden. ¡Llamo ahora a una hija de la izquierda, a una hija de la historia, esa historia que fue interrumpida por las malas asesinas, pero que gracias a que usted encarnó esa voluntad, hoy retoma el caos. Senadora María José Pizarro. Y una paloma nueva de la paz, señor presidente, la paloma de la paz total. ¡Llamo ahora a una hija de la izquierda! ¡Llamo ahora a una hija de la izquierda! ¡Llamo ahora a una hija de la izquierda! ¡Gracias! 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 Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Señor presidente, toma de juramento a la señora vicepresidente de la República de Colombia, electa doctora Francia Elena Márquez Mina, por parte del señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. ¡Gracias! 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 Como presidente de Colombia, le solicito a la casa militar traer la espada de Bolívar. ¡Gracias! 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 Un orden, una orden del mandato popular y de este mandatario. ¡Gracias! ¡Gracias! ...ante el pueblo, ante el Congreso, ante el Estado. Invocando la protección de Dios. Juráis ante esta corporación que representa el pueblo de Colombia. cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de vicepresidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras hasta que la dignidad se haga costumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!